Sé que tú me quieres, no te vas a enamorar Te faltarían mi amor, mis besos, mi verdad Tú me perteneces, no lo dudes más Tú eres mía ahora y siempre lo serás Al final del camino me vas a encontrar Es nuestro destino volver a empezar Nada es igual si no estás aquí Y a todos mis días sin ti Donde tú estés, si te llega mi voz Al poner es el sol Me recordarás en lo natural Sigo estando en ti Yo te perdono el error Vuelve por favor No juguemos más, tú eres para mí Dime que es así Ya no soportaré estar sin ti Ni una noche más Tú no comprendes mi sufrimiento Si no estás Sabes que quisiera Volver a empezar Juntos de nuevo y amarnos por siempre Sin final Al final del camino me vas a encontrar Es nuestro destino Es nuestro destino volver a empezar Siento tristeza en mi corazón Por el dolor de tu adiós Donde tú estés Donde tú estés, si te llega mi voz Al poner es el sol Al poner es el sol Me recordarás en lo natural Sigo estando en ti Y yo te perdono el error Vuelve por favor No juguemos más, tú eres para mí Dime que es así Si yo te perdono el error Vuelve por favor No juguemos más, tú eres para mí Dime que es así